Vamos para acá, vos vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, vení del medio, acá la punta, eso, yo voy a estar, vos ponete acá, sí, no, va a llenar como aquí, acá va Dani, Dani, ven acá, yo voy acá, ahí, Dani, eso, en medio, eso, veo, ¿qué pasó? No, no, esa chan-chan yo no hago, no, no, recuerde, ¿qué es otro show? ¿Qué es otro show? Yo estaba en ese show, en la mañana, hace tres veces, tenía 18, en el mismo año, Más, mirá, dieciocho años, todos van a tocar, dieciocho años Tocamos, tocamos y se nos colocamos Este juego es distinto desde hace tres años Este juego se llama Aprieta Aprieta con trompita, es aprieta No echas con trompita, no aprieta No, 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 no A ver, las manito en dos agarran así Así, así, trompita fuera mami, trompita fuera Y decimos así Aprieta Aprieta, aprieta, dos, un, dos, tres y ... Aprieta. Ven a los poneros de onda, ven a los dos Ven a los trompitos afuera Aprieta Bueno, ¿para donde arrancamos? Vamos, para allá, para donde, para allá, para allá, bien, esto va a ser así, ahora me cuenta que tiene camino, largo y vamos caminando, y vamos cantando porque no tengo dos, me ayuda a cantar, ok, a la vuelta de tres, ¿me ayudas? Un, dos, tres, y dice así, aprieta, 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 a la persona que tengo delante mío, en portugués, para decir así, acarecííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí No le grabo a ni eso, jajajaja Venimos la chaca La fecha va a querer matar, jajajaja La chaca, hay que meter a la mitad Escuché, ¿como lo dice? Acarucía Cambio Y luce Apreta, 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 Apreta Hacerlee, filmen a sólo tu hija Apreta Dice así O. M. S.I.I.A Apreta, ¿está? Apreta, ¿está? Apreta, ésta, es un buen riesgo Apreta, es un buen riesgo ¿Cómo dice? O. M. S.I.I.A Cambio O. Apreta Dice dice apretá, 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 apretá a las personas que han tenido en portugués dice así así tú dirías ¿qué significa más bien? ¿cómo dice? cómo dice así tú dirías que significa eso y dice apretá, 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 apretá hicimos cabecillas, homicidio, cinturilla ¿quién dijo qué? quinta, 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 quinta y acá qué salta a ver, a ver, a ver a ver flaco, estamos en pleno show no, no es corte, no es corte, no es corte, no es corte, está en pleno apretá chavales, no es corte, no es corte, no es corte, no es corte cabecillas, homicidio, ¿sí haces tu idea? En Biki, en portugués, es complicado. Se llama chubelinho. Vamos a un portugués, algo nuestro, vamos a ser así. Papi, ¿está bien? Papi, ¿está bien? La de aguante. ¿Eh? ¿Eh? Esa es la rodilla, muy bien. Fíjate, fíjate. ¿Sabés qué foto ahí? ¿Eh? ¿Videncia? Eso, ahí va. Entonces, bien fuerte, ¿cómo dice? Arrodillía. Esa es la rodilla. La otra, la otra, no sé qué hacer, pero bueno. ¿Qué tenés? Pedersilla, hombrosillo, cinturilla. Esto es como música, por favor, en single. DJ, dame música, por favor. ¿Ven a esta gente? ¿A la gente, a la gente? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! SePod de ayudar al disparante De ventana De ventana De ventana ¡airíe! ¡airíe, la duytera! ¡這個! ¡Amiiré, la naturaleza! ¡ acuércil! ¡ Lukáffle, Lukáffle! ¡ nano, no! ¡no! ¡ittoon nua! ¡ researchau! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos chicos de puta! Muchas gracias por suerte Muy bien Este es el último para que la gente arriba nos quiera todos allá, todos allá todos allá, todos allá todos allá, vení conmigo Gracias por la buena onda, vamos a hacer la lucha y los chicos que se perdieron, creo que era fácil estaba bueno en la entusias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!